Abocaremos una escullera de Tc bicarbonato y una mica de ácido y en estas dos sustancias se provocará CO2, también con dióxido de carbono. Ahora reaccionará. Podemos ver como cuando fiquemos un misto en un pot en un mes aire no se apagará. Pero si en cambio fiquemos un misto en un pot en dióxido de carbono, se expulsará el aire y la esperma se apagará. Com que el CO2 es más dents que el aire, sembla que evoquéssim un líquid. El ser humano expira CO2. El CO2 tiene carácter ácido y puede cambiar de color y el indicador ácido base. Este es el indicador universal. Este es el blau del Bromotimol. Ahora los abocaremos dentro del tub de asaig. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora podemos observar que cada tub de asaig ha cambiado respectivamente, el día de hoy y el después. Pasadas unas horas, el dióxido de carbono puede marchar y el color vuelve a cambiar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.